Y esto para que lo baile nuestro amigo Alberto Vázquez y su velagueza en todo el mundo Échale paisano Deja mil tepe yo vengo, deja mil tepe yo soy De la cosa el más coseño, alegre de corazón Corazón malacatero, mi amor es un cazador Ay, 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 costa mía Tu guitarra chilenera, tus mujeres son mi vida Ay, 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 costa mía Por eso es que yo de veras te llevo en el alma mía Pasando por Costa Grande, me dijo una coseñita Llévame contigo negro, llévame a la costa chica Llévame a Camil Tepe, esa es mi tierra linda Ay, 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 costa mía Ay, 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 costa mía Tu guitarra chilenera, tus mujeres son mi vida Ay, 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 costa mía Por eso es que yo de veras te llevo en el alma mía Yo soy el costeño guapo Y las mujeres me ruegan Me enamoré de una gringa Y también de la costeña Pero no pierdo la esperanza De que te cases conmigo mi negra Ay, ay, ay Con el azul de tu cielo Con el brillo de tu luna Eres un lugar del sueño Cosa como tu ninguna Haber nacido en tu suelo Eso se llama fortuna Ay, 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 ay Ay, costa mía Tu guitarra chilenera Tus mujeres son mi vida Ay, 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 ay Ay, costa mía Por eso es que yo de veras Te llevo en el alma mía Y con esto saludamos A los transportes corporativos De Camil Tepe, Oaxaca ¡Vaya, pues, a no! ¡Vaya, pues, a no! Gracias por ver el video